Estamos en la presa de Malpaso, a 1.5 kilómetros de la comunidad de mismo nombre de Malpaso, enclavados a las orillas de la Sierra de Laurel. Esta presa de Malpaso se construyó en el año de 1934 y sobre el cauce del río Hizbo, también conocido como llamado Texas. Aproximadamente sale entre los terrenos de Jesús María, municipio del estado de Aguascalientes, por la comunidad de Tapias Viejas. Hay un camino que lo conecta, que también es conocido por los lugareños, fue el Camino de la Plata. Hace más de 200 años se conducían ayer el camino principal que comunicaba aguas calientes con Calvillo. Y bueno, de ahí a todo el ambiente de nuestro país. Aquí estamos llegando, estamos llegando a la isla. Es la isla de la presa de Malpaso. Casi está el centro de la isla, es una muy bonita isla. Llegamos también a limpiar, a hacer trabajo de limpieza, observación de aves. Salimos aquí de la isla de Malpaso y vamos camino a la cañada de Malpaso, de la presa de Malpaso, que es el río Hizbo. A veces nos agarra un poquito aire de frente, pero sin problemas, muy muy divertido. Ir remando, vamos sobre un vehículo que es el kayak, que pasamos desapercibidos totalmente. Por eso llegamos a ver venados, aves, peces. Y es muy bonito. Invita a esta cañada. Es una cañada de aproximadamente 45 o 50 metros de paredes de altura. Invita a estar admirando las rocas que están suspendidas. Muchas, muchas rocas retando a la gravedad en esta cañada. Es una cañada muy silenciosa. Hemos hecho este viaje a las 1 o 2 de la mañana y es impresionante ir por las lámparas navegando con toda la tranquilidad y la paz que te da y ir desplazándote en kayak. Bueno, aquí estamos viendo algunas pequeñas entradas, unas pequeñas cuevas de la cañada. Esta cañada mide aproximadamente 500 metros y de regreso es un kilómetro de recorrido. Y aquí ya llevamos aproximadamente de recorrido en este tramo 2.5 kilómetros aproximadamente. Y bueno, vamos de regreso. Ahora vamos a pasar, vamos rumbo a la isla nuevamente. Pero ahora vamos a pasar del lado poniente de la isla rumbo a la compuerta de la presa. Todo este lugar es muy vasto de aves. Hay distintos aves, peces. Te digo, hemos topado con venado. Es lo que te da este desplazamiento. Es prácticamente pasa desapercibido en el kayak. Para los demás animales ya no tienes un impacto de ruido o de contaminación. Bueno, aquí ya vamos rumbo de donde partimos. Vamos a llegar en un momento al restaurante Puente Viejo que nos permiten usarlo como embarcadero. Hemos llegado, hemos llegado a Puente Viejo. Ahí vamos a descansar, comer un poco y refrescarnos esta bella terremada en la presa de Malpaso Calvillo. Aguas Calientes. Los invitamos. ¡Gracias! ¡Gracias!